El clásico español sigue dando de qué hablar. Y es que lo que pasó entre Vinicius y De Jong ha generado mucha polémica. Circula este video en donde el árbitro Munuera Montero habla con Militao y supuestamente le explica que le perdonó a Vinny la roja. Con todos los subtítulos que vemos ahí, hay gente que dice que el árbitro está diciendo otra cosa que solo le dice, lo coge del cuello, no habla de rojas ni de nada. ¿Ustedes cómo lo ven? Si no son expertos en leer los labios, ¿cómo lo ven? Dice que es roja, admite que es roja o está hablando de que le coge del cuello y no pasa nada. Hay división de opiniones, queremos saber ustedes qué opinan, déjenlo aquí abajo. Este fue el mismo árbitro que pitó hace unas semanas el partido del Atlético contra Barcelona, por lo que este momento se compara con lo que pasó entre Savic y Ferran. La diferencia fue que a Vinny no lo expulsaron, solo se le amonestó y a Savic sí lo expulsó y sancionó. Ante esto, el cholo Simeone ha reaccionado. Igual que lo vieron ustedes, yo creo que toda la explicación en la pregunta que hiciste es un poco lo que viendo las imágenes nosotros también nos preguntábamos. Pero bueno, excede lo que te pueda contar porque lo que se ve es muy difícil de ponerle más cosas a lo que se ve. Y bueno, ya dependerá de la interpretación como siempre, de lo que obviamente los árbitros de la mejor manera entiendan hacer para que sea todo igualado. Por su parte, el Atleti en sus redes publicó el mensaje. No digas nada, solo retweet si quieres que se aplique el reglamento igual para todos los equipos, con el hashtag nunca dejes de creer, lo que se interpreta a toda esta polémica. Cracks, ¿ustedes qué opinan sobre todo esto? Por cierto, este sábado el Atlético de Madrid se enfrentará al Sevilla. Con este duelo, Simeone se convertirá en el entrenador con más partidos de la historia del equipo colchonero. Siguiendo en España, se ha hecho oficial la renovación de Zedgi Roberto hasta 2024. Tendrá una cláusula de 400 millones de euros. Soy culé de toda la vida. Llegué con 14 años y estoy muy contento de poder continuar en el club de mi vida, dijo el español. Varios medios aseguran que ahora lo que sigue en el Barça es buscar la renovación de Sergio Busquets, de quien se menciona tiene ofertas en la MLS y en Arabia Saudita. Cracks, todos los días subimos videos con la mejor información del fútbol europeo, así que suscríbete. En Arabia, el Al-Nasar remontó para ganarle 3-1 al Al-Batin. Cristiano Ronaldo no anotó, pero recibió el premio al mejor jugador del mes de la Liga de Arabia. Es el premio número 12 de ese tipo que recibe en su carrera. Primero en su nueva liga. El Al-Nasar es líder con dos puntos de ventaja. Con goles de Marco Reus y Emre Can, el Dortmund le ganó 2-1 a Leipzig y se colocó como líder con 49 puntos a la espera de lo que haga el Bayern en esta jornada contra el Stuttgart. En Italia, la Lazio sorprendió al Napoli en casa y le ganó 1-0 con gol de Matías Vecino. Con este resultado, la Lazio se puso segunda de la Serie A de manera momentánea a la espera de lo que haga el Inter. Napoli no perdía desde enero y puede ver su ventaja reducida a solamente 15 puntos al terminar la jornada. Hay la Liga Primera, pero también hay Madrid. Madrid tiene algo de su propio, que también es el sueño para los jugadores. Así que sí, Madrid continúa esta magia, aunque no tienen las competiciones malas, pero tienen la Liga de Champions. Ya te contábamos en titulares esto que dijo Rafaela Pimenta, la agente de Haaland, sobre el Real Madrid, que ella lo ve como el sueño de todos los jugadores. Bueno, pues Pep Guardiola fue cuestionado sobre esto y así reaccionó. No, no respondo a los jugadores. No comentas. ¿Creen que la opinión de la agente tenga que ver con que el sueño de Haaland es jugar en el equipo merengue? Recordemos que se dio a conocer que el año pasado lo buscaron los blancos. Dejemos eso de lado porque ahora Haaland es del City y ahí la está rompiendo junto con Pep. Oigan, quizá en algún momento, no se sabe cuándo, Pep podría dejar el banquillo del equipo. Cuando eso pase, Guardiola tiene a su favorito para ser su sucesor, Vincent Kompany, un viejo conocido de la afición Citizen. Su destino de convertirse en entrenador del Manchester City ya está escrito en las estrellas. Tarde o temprano será el entrenador del Manchester City. Cracks, lo de Roberto Firmino está más que confirmado, pues su agente Roger Whitman aseguró que se irá de Liverpool en verano. En Skatesport aseguraron que Klopp está muy motivado por renovarle, pues quería que se quedara. Ahora, ¿a dónde creen que llegue? Este domingo se viene un partidazo. Liverpool recibirá al United y previo al encuentro, el técnico alemán se rindió ante Marcus Rashford, que ya saben, Cracks, la está rompiendo en esta temporada. Es prácticamente imposible estar feliz siendo el entrenador de Liverpool por algo positivo en el Manchester United, pero estoy muy feliz por Rashford. Tuvo un año pasado muy difícil en el que no rendía al nivel que es capaz de hacerlo. Ahora está jugando increíble. Su velocidad, su técnica, es una mezcla de todo. Qué tranquilo está ante la portería. Sobre este clásico, dijo, Es un partido muy importante para los dos equipos. El United se ha convertido en una máquina de resultados. Del otro lado, Eric Ten Hag también habló y dijo, Tenemos muchas ganas de enfrentar a Liverpool y sé que el plantel estará listo para luchar. Tenemos que sufrir y sacrificarnos para conseguir un buen resultado. Eric Ten Hag no cree que la era del Manchester City y el dominio de Liverpool hayan terminado. Siempre hay un patrón y nunca va consistentemente, sino que es fluido. Estoy seguro de que Liverpool tiene una muy buena gestión, una muy buena forma de juego, una filosofía y una buena estrategia, así que no creo que su era haya terminado. Vayan dejando en los comentarios su pronóstico para este duelo. Alejandro Garnacho, jugador clave en el United, ha tenido su primer llamado a la selección de Argentina. En la selección de Brasil no se convocó a Rafinha, quien era fijo para Tite. El nuevo entrenador interino de Brasil, Ramón Meneses, ha dado a conocer la lista de seleccionados brasileños para el amistoso del 25 de marzo ante Marruecos. No están, chequen, Neymar, Thiago Silva, Alison Becker ni Rafinha. Víctor Roque y André Santos acaban de ser convocados a la selección mayor de Brasil. Esta es la lista completa. En la selección de Países Bajos, Luc de Jong anunció su retiro. Me retiro del fútbol internacional. Ha sido un gran honor. Gracias por todos los recuerdos. Estas son las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. La Fiscalía en Francia acusó formalmente a Arra Hakimi de agresión a una joven y está bajo control de las autoridades. El Paris Saint Germain, por su parte, anunció que el jugador marroquí no jugará contra el Nantes por lesión. Desde el conjunto del club deseamos trasladar todo nuestro apoyo y fuerza a Ander Herrera para que complete su proceso de recuperación física de la mejor forma posible. Escribió en redes el Athletic. Que sí es un gran jugador y un amigo. Aquí los campeones son siempre bien recibidos. Hablamos mucho, y es verdad. Sabe que juega en un gran equipo, pero sabe que el Inter también lo es. Dijo Chananoglu. Marcos Alonso, quien jugó por la baja de Christensen en el Clásico, fue el que más pases dio con 68. Y el que más duelos aéreos se llevó. En total hizo cuatro. El ecuatoriano Moisés Caicedo firmó su renovación con el Brighton. Firmó hasta 2027 con una opción para el club de extender su contrato un año más. Eric Chupo Motín firmó un nuevo contrato con el Bayern válido hasta junio de 2024. Estoy muy feliz de quedarme más tiempo y seguir divirtiéndome mucho con este club. Me siento muy cómodo aquí en el Bayern. Dijo tras su renovación. Cracks, Fer, Leslie, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Para el final del video, fin de semana además. Y hay actividad de la IFAB. Que es la IFAB, es el órgano de la FIFA que estudia las reglas, todas las reglas que hay en el fútbol. Ese órgano, la IFAB, lo estudia. Y mañana se van a juntar en Londres para debatir ciertos temas interesantes que quiero compartir con ustedes y que me digan su opinión. El primero de ellos, ojo a esto, que el reloj se pare en los partidos, cuando la pelota salga, cuando se pierda el tiempo, que el árbitro diga, aquí no cuenta, lo detenemos. Dicen que a Infantino y a los demás líderes de la FIFA que les choca, que les molesta, que se pierda tiempo. Entonces imagínense, sale el balón, el árbitro para su cronómetro. O sea, entonces puede que así sean 90 minutos exactos de juego, pero pues imagínense, sale el balón por alguna razón, se mete un perro, que luego pasa, ¿no? Ajá, sí, verdad. Se para el tiempo y el partido se extiende en duración, pero los 90 minutos se van a jugar. O sea, este tipo de cosas que vemos luego en los relojes de otros juegos, ¿no? De otros juegos que se para el reloj cuando no está en juego, cuando no se está jugando nada. Dentro de la pelota. Eso es lo que se está estudiando por parte de la IFAB a partir de mañana, que podría surtir efecto a partir del año 2024. No crean que esto ya es próximamente. Entonces, me gustaría saber qué les parece a ustedes, lo ven bien, lo ven mal. Yo creo que mucha gente debe decir, ya párenle, ya no le muevan a la regla, ya estuvo. Sí, con el bar, muchos decían de que el bar, o sea, el fútbol es natural. Hay mucha gente que dice, se están cargando del fútbol y ahora meten una regla así de este tipo, van a decir, más. Bueno, otra de las reglas que están estudiando es la del fuera de juego. Ya se había platicado, pero esto ya mañana ya se va a ver en serio. Que es no marcar fuera de juego así el delantero esté adelantado, pero una parte de él esté en línea con el defensor. O sea, por ejemplo, si yo estoy así, yo estoy en línea con ustedes con mi mano. O sea, ya, ya cuenta con cuerpo, ¿no? Entonces, sería como favorecer al delantero, como darle la razón al delantero y en una situación así, no marcar fuera de juego. Ahora se marca. Eso también se está estudiando. Y también una norma que se va a abordar mañana, pero que esta ya entra en vigor a partir del próximo 30 de junio, es la de las celebraciones. No se va a permitir hacer celebraciones que duren entre minuto y minuto y medio, porque luego ya saben que... O de que hay jugadores que hacen alboroto. Pues emociona. Sí, obviamente, pero se pueden hacer sus coreografías y les toma un buen tiempo, se quitan la camisa, van a festejar al público, van a festejar al técnico, muchas cosas que toma mucho tiempo. Esto ya no se va a poder hacer y el árbitro va ahí a parar el reloj. O sea, si hay un festejo de estos largos, el árbitro lo va a incorporar en el tiempo añadido. No es de que, árbitro, quita ese tiempo. O sea, ya va a estar ahí contando, si duran cinco minutos y habían añadido seis, ya se les fueron cinco minutos en el festejo y ya nada más queda un minuto de juego. O sea, ese tipo de cosas ya va a aplicar a partir del 30 de junio, ya saben. Cracks, pues les quiero preguntar qué opinan de estos cambios, de lo de fuera de juego, de las celebraciones, de parar el tiempo. Déjenlo aquí abajo en los comentarios y yo de una vez anticipo que va a haber muchos, se están cargando el fútbol y ya no le muevan y demás, porque yo los he leído. Y pues bueno, cracks, nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo van a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales ya saben que siempre estamos activos y nosotros nos vemos en el próximo video.